Y el ex titular de CEPRELAT, Carlos Arregui, ya se expidió con respecto a esta actuación fiscal específicamente. Él está imputado por revelación de secretos, asociación criminal, entre otros, con el mismo ex mandatario y todos los colaboradores. Manifestó que mantendrán reuniones entre todos los procesados, entre ellos Arnaldo Yusio. También de esta reunión participará René Fernández y el propio diputado nacional Mauricio Espínola para coincidir en la forma de afrontar la defensa dentro de esta causa. La imputación, recordemos e insistimos, se da después de aquella denuncia presentada por Horacio Cártez. Mientras tanto, el ex titular de CEPRELAT expresó que la imputación no tiene razón de ser y que claramente el Ministerio Público está siendo instrumentado desde el punto de vista político. El relato fantástico, parte del relato fantástico cinematográfico que hizo el abogado de Cártez, Pedro Velar, es lo que esta imputación traduce. Entonces, más claro, agua, ¿verdad? Demasiado evidente es la instrumentación política por parte de este grupo con, en este caso, estos agentes fiscales. Esta gente está copando todas las instituciones, lamentable lo que ocurre en el país, en este estado que pretende ser de derecho en esta circunstancia. En el caso que nos ocupa hoy, todos cumplíamos una función dentro del gobierno anterior. Entonces, nos están imputando que hayamos cumplido con nuestra función, básicamente. En mi caso particular, dicen que yo hice una denuncia contra el señor Cártez. Lo que nosotros hicimos, no solamente contra el señor Cártez, sino contra todos los que teníamos elementos que los llamados sujetos obligados nos reportaban como operaciones sospechosas, es plasmarlo en informes de inteligencia. Y eso es lo que se remitía al Ministerio Público. Esa es la función de la CEPRELAT, remitir los informes de inteligencia al Ministerio Público. Lo que sorprende es la manera alevosa que fabrican una imputación. El papel aguanta todo, evidentemente, para ellos es la consigna.